Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. Este es el reporte de las noticias más importantes de hoy. El universitario Cristian Rayo apareció la noche de este domingo luego de haber sido secuestrado el pasado viernes 17 de enero. Él está golpeado, él apareció con sus manos amarradas con alambre, él tiene señas en sus pies de que estaba amarrado también. La madre del joven dijo que su hijo se encuentra delicado de salud al haber pasado sin ingerir alimentos ni bebidas durante el tiempo en que estuvo secuestrado. Rayo fue encontrado en la carretera Atisma, más allá. Cristian fue secuestrado por personas de civil con rostros cubiertos y su madre esperará a que el joven se recupere para que brinde mayor información sobre el hecho y sus autores. La víctima había recibido en noviembre pasado una llamada en que le advertían que le tenían vigilado, contó su madre. La desaparición del estudiante de la Universidad Centroamericana no es la única. En redes, cuentas autodenominadas Azul y Blanco también denunciaron la desaparición de Carlos Bonilla, excarcelado político que había estado exiliado en Costa Rica. Un grupo de reos políticos que permanecen en las cárceles por órdenes del régimen Ortega Murillo iniciaron una huelga de hambre para demandar su libertad. Le damos a conocer al mundo entero que los presos políticos que se encuentran en Amodelo se han declarado en huelga de hambre a partir del 18 de enero, hasta que sus salidas sean efectivas. Familiares de los presos de conciencia confirmaron que aún hay más de 65 personas encarceladas por motivos políticos. Varios de ellos han sido víctimas de negligencia médica, de tortura y de intentos de asesinato. Tras la conferencia, los familiares de los reos políticos hicieron un piquete de protesta y fueron intimidados por agentes policiales en un centro comercial en Managua. La Unidad Nacional Azul y Blanco presentó a su nuevo consejo político, electo en votaciones internas llevadas a cabo a inicios de enero. Los miembros del órgano político de esa agrupación opositora se comprometieron a que las demandas de la rebelión cívica de abril sean cumplidas. Reiteraron además que apoyan una coalición opositora incluyente, pero con principios. En el comunicado expresaron que no puede haber elecciones en Nicaragua hasta que se acabe la represión, sean liberados los presos políticos, puedan retornar los exiliados de forma segura y se realicen reformas electorales que permitan un proceso electoral transparente y justo. En esta nueva etapa nos vemos en las calles, nos vemos a la parte de las víctimas de la dictadura exigiendo libertad y justicia. Los periodistas preguntaron al consejo político si dentro de la recién anunciada coalición nacional de la que son parte, aceptarán a partidos políticos que actualmente son parte de la Asamblea Nacional y que negocien reformas electorales con el régimen Ortega Murillo. Y uno de los criterios es que tienen que haber pruebas fehacientes de que no están aliados con la dictadura y una de las pruebas más fáciles es salir de esa Asamblea y no sentarse a negociar reformas electorales como las que quiere Ortega. Este lunes varios agentes policiales asediaron las instalaciones de radiocorporación. Los policías tomaban fotografías y videos a los invitados y periodistas que ingresaban y salían del edificio. No es la primera vez que la policía se dedica a asediar a la radio. Tampoco se trata del único medio independiente hostigado por la presencia policial. Patrullas y agentes se han presentado a las instalaciones de Canal 12 y del diario La Prensa. La policía, además, ocupa ilegalmente desde hace más de un año el edificio de 100% Noticias y el de Confidencial. El Partido Ciudadanos por la Libertad emplazó a la recién anunciada coalición nacional entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ellos tienen que decir cuál es su proyecto, qué es lo que son, hacia dónde van, cuál es su plan. O sea, hay muchas cosas que no están definidas y por lo tanto nosotros estaremos a la espera de esas definiciones y de esas aclaraciones. La presidenta de ese partido dijo que siguen siendo parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pero que ésta debe informar a sus aliados sobre los detalles de esa coalición. Les invitamos a ver en nuestro canal de YouTube la entrevista con Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica, y Félix Maradiaga, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, quienes hablan sobre la coalición nacional que proponen para salir de la dictadura. Ese es el reporte de hoy. Gracias por haberme acompañado. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Recuerden seguirnos en Twitter y visitar nuestro sitio web confidencial.com.ni. Nos vemos. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. Gracias por ver este video.